FUSADES y CREO inauguraron el foro denominado Promueve tu País, en el que jóvenes de varias universidades debaten sobre diferentes temas de interés nacional. Un promedio de 90 jóvenes de diferentes universidades participan a partir de hoy y durante toda la semana en la trigésima edición del foro denominado Promueve tu País. En este participan diferentes personalidades del país y con los que debatirán sobre diferentes temas de interés nacional. Es un seminario que está destinado a formar, informar a jóvenes, a motivarlos a participar y a motivar el debate honesto y sincero entre la juventud salvadoreña. Durante los cinco días de esta semana serán desarrollados cinco ejes temáticos. La reforma política electoral, el desarrollo económico, las pensiones, políticas de educación y políticas antidrogas. La actividad es impulsada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. Esta mañana jóvenes universitarios que están formando un mejor criterio de cómo está el país, cuáles son los retos que tiene el país. De acuerdo al director ejecutivo de CREU, organizadores de este foro, el país no se desarrolla en su debida forma por el ambiente político. Son jóvenes. Mucha confrontación actualmente. En el sector político desafortunadamente la hay. ¿Qué provoca esta confrontación al país? Atraso. De ahí la importancia de estos foros para motivar a los jóvenes que a pesar de su edad, es tiempo de involucrarse en diferentes actividades que logren incentivar el desarrollo del país. Pues realmente participar en el país no es tan complicado como parece. Basta formarse, eso sí, exhaustivamente, informarse de qué está sucediendo, pero después de esto solo hay que hacer los cuestionamientos correctos. Pues los participantes tienen grandes expectativas. Nos educamos y nos informamos sobre los diferentes temas que están pasando en el país. Y no ser solamente observadores, sino que ser parte de los que solucionan el problema. Sin duda en el futuro muy cercano, jóvenes como estos tendrán al país en sus manos. Pero mientras tanto, ellos comienzan a conocer la realidad de este país, para luego ser verdaderos actores. José Eduardo Sánchez para Tele2.